Te fuiste sin siquiera Para despedirte Pensaste Ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien Me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir Que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Nunca Tu debiste decidir Pues creo Que eran cosas de los dos Nunca Tu debiste decidir Pues mira Ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo Se te fue pasando Y ahora Tú me dices Que quieres Regresar Y vienes a contarme Tu tristeza Y quieres aclarar La situación Pretendes Que yo olvide Los detalles Que perdones todo Y volvamos A empezar No Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Nunca Tu debiste decidir No Bajame la mano Bajame la mano Bajame la mano Bajame la mano Nunca Tu debiste decidirlo Pues mira Pues mira Ya aprendiste la lección Cómo Ahí está Lo que tiene Allá Allá Arriba Nunca Tu debiste decidirlo Pues creo Que eran cosas de los dos Nunca Tu debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Ya 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 Gracias por ver el video.